Pues nada banda, vengo a quejarme de Pokémon. ¿Por qué? ¿Qué me voy a quejar hoy? Me voy a quejar de este triple hijo de p***. Miren, los iniciales de Pokémon muchas veces, bueno, muchas veces, lo hicieron como dos veces en realidad. Que los tres iniciales del juego tienen una temática que siguen, ¿no? En el último juego lo hicieron bien, porque uno es una especie de arlequín malvado, otro es un bailarín de carnaval, y el otro es un cantante mexicano, todo decorado del Día de los Muertos. ¿Saben? Es como todo tiene que ver con festivales, con fiestas, con carnavales, celebraciones y eso. En la sexta generación, se supone, la gente dice, yo no me lo creo una mierda, que los tres iniciales representan tres clásicos de los RPG, siendo una zorra bruja, no, no me refiero a una promiscua de mal carácter, no, literalmente. Es un zorro con vestido, con características femeninas, y que es una especie de hechicero. Eso, la primera es una bruja. El segundo inicial es un ninja. Que dice, ¿qué tienen que ver los ninjas con los RPGs? Se supone que son los clásicos del RPG. La bruja lo entiendo. ¿El ninja? Se supone que representa también a los ladrones, pero es tipo, entonces, ¿por qué no es un ladrón? El ladrón sí es una clase de los RPG clásicos. El ninja no, no me jodan. Pero bueno, lo dejamos pasar. Este, este cabrón, se supone que representa a los caballeros de los RPG. Díganme qué p*** tiene esto de caballero. Es que esto no parece ni un aprendiz. Es un animalito que tú lo ves y lo quieres acariciar. Lo quieres agarrar y metértelo en el bolsillo de lo lindo que es. Entonces, evoluciona a Quiladín. ¿De acuerdo? Que se supone que Quiladín viene, en cierto modo, de paladín. Esto no es un paladín. No me jodan. Tú imagínate ser el príncipe o la princesa de Noenquelandia y te secuestran. Entonces, tomas una paloma mensajera y le metes una carta por el culo y lo mandas a que vaya con tu padre el rey. Habló, ayuda, estoy secuestrado, manden ayuda, no sé qué. Y el rey, manden al paladín. Y te viene a rescatar esta m***. Imagínate que te viene a rescatar esto y dices, no, fuera de aquí. Pero vengo a rescatarlo, mi realeza. No, vete a la m***. Prefiero que me secuestren, que me maten antes de que ser rescatado por esta cosa. ¿Qué paladín es este? Es una m***. Y luego, se supone que este es un caballero. ¿Qué tiene de caballero? No, es que tiene una armadura, tiene una coraza. Pero esto no es un caballero. ¿En qué? ¿Dónde ven que se supone que esto es un caballero? Esto es un caballero. Charcadet, el de la derecha es Celurech, y el de la izquierda no me acuerdo cómo se llamaba. Esto es un Pokémon que es claramente un caballero. Este cabrón, Chesno, que encima tiene un nombre jodido de escribir. Esto no tiene nada de caballero, me están jodiendo. Y me dirán, no, Simon, es injusto porque Chesno es de sexta generación y Charcadet es de novena. Bueno, es cabalier. Es cabalier, es de quinta generación. Vino antes que Chesno y representa a los caballeros mil veces mejor. Y si me apuran, putísimo B-Sharp, que se supone que es más bien un samurái o algo así, pero tú, si me pones, me dices, uno de estos dos es un caballero. Tú dices que este es el caballero, este otro no tiene nada de caballero, no me jodan. Es que, es que la gente quiere forzar a veces unas teorías de, no es que en la sexta generación los iniciales representan los, y los iniciales representan mis huevos en la sexta generación. Y hasta quería quejarme de eso un rato. Vamos a jugar a Kirby. ¡Gracias!